La Asociación Síndrome 22Q11, reconocida por su trayectoria como entidad de utilidad pública, lucha día a día por visibilizar este síndrome en la sociedad, defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome 22Q11 y sus familiares. Con el fin de crear un futuro mejor para todos ellos, la entidad ofrece programas de apoyo para cubrir sus necesidades y favorecer su plena inclusión en la sociedad. Desde el Servicio de Información y Orientación, luchamos contra el aislamiento, la desinformación y la desorientación que produce dicho diagnóstico. Además de informaros y asesoraros, estamos para acompañaros. Y desde el Servicio de Educación, colaboramos con los centros educativos para que tanto los docentes como el alumnado estén acompañados e informados, asegurando así una educación inclusiva y de calidad. Para nosotros, la educación es un pilar fundamental. Con educación hay cambio, hay futuro. Nos hemos convertido en un punto de unión entre profesionales y familias, contando con el apoyo y la profesionalidad, entre otros, de los doctores Sixto García Miñahur y David Fraguas, socios de honor de la entidad con los que trabajamos conjuntamente para dar a conocer al síndrome 22Q11. Con tu colaboración sacarás muchas sonrisas. ¿Tú conoces el 22Q11?